¿Qué tal? Muy buenas, 19 de agosto del 2014. Un perro le detecta dos veces un cáncer a su dueño y le salva la vida. Así es, Curtin-Jones es el dueño de un pincher miniatura, que no tengo ni idea cómo es esa raza, que apenas supera los 5 kilos, dato curioso de la noticia, este perro, ¿vale? No supera los 5 kilos, pero le ha salvado la vida dos veces a Curtin-Jones. La perra, ahora resulta que es una perra, ¿vale? Sabrina, se llama Sabrina, le detectó en dos ocasiones tumores malignos en el cuerpo a su dueño. Primero uno en la cabeza y más tarde un melanoma en su espalda. La verdad es que este hombre es bastante cancerígeno y bueno, el perro por ahora le está detectando los cánceres. La verdad es que impresionante, ¿no? Según afirma Joan al diario Usa Today, la primera vez sucedió cuando Sabrina le mordisqueaba y ladraba en la parte posterior de la cabeza. No es la primera vez que pasa, ya he visto varias veces que los perros detectan cuando sus dueños están malos. Bueno, una cosa curiosa, ¿no? Un fuerte abrazo a todos, me despido totalmente de vosotros. Un like me motiva, la verdad, para seguir subiendo y manteniéndote informado de noticias, bueno, no al uso de actualidad. ¡Salud!